¿Dónde se encuentra? ¿Cómo está Roselena? Dígame Hugo. ¿Dónde se encuentra y qué novedades nos tiene? A ver, estoy al sur de la ciudad de Guayaquil, en el Guasmo Sur, en uno de los canales de fogue de aguas lluvias que está ubicado en la cooperativa Mariuzzi Férez Cordero. Estamos aquí porque precisamente este es uno de los lugares que cada vez que llega el invierno el agua rebosa de la zanja y inunda toda la calle. Y es precisamente aquí donde más tarde va a llegar personal de Interagua para realizar la limpieza del canal. Esto es parte de los trabajos de prevención que está realizando Interagua por la anunciada llegada del fenómeno del niño. Ellos cada año realizan trabajos de limpieza del canal, pero en esta ocasión lo que van a hacer es reforzar. Vemos como en esta zanja hay basura, hay agua estancada, agua verde. Vemos como hay personas que desechan aquí, por ejemplo, una racima de verde, vemos fundas. En fin, una de las partes de la campaña de Interagua también no es solo también la limpieza del canal, sino también hablar acerca de la limpieza o de la prevención que también los moradores de los sectores tienen que hacer. Pero de eso vamos a hablar más adelante, amigos televidentes. Mientras tanto vamos a regresar con nuestros compañeros. Buenos días. Muchas gracias, Luxiola, por esa información. Bueno, gracias, Luxiola, por la información. Por el momento, más adelante volveremos a conectarnos con usted para que nos amplíe esa información. O si puede seguir dándonos más detalles de lo que sucede ahí en el sector. Luxiola. ¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, ya. Vamos a hablar específicamente de esta zanja, vemos cómo hay basura. ¿Quiénes son los que vienen a botarse los desechos aquí? La verdad es que la gente son demasiado despreocupada y la gente son demasiado, demasiado puerca. Porque sabiendo, digamos, que el recortador de basura pasa tres veces a la semana, tiene que esperar el carro para entregar la basura a los carros. Y vienen, tapan, tapan la zanja, tapa todo esto, entonces no corre el agua. ¿Está preocupado? La área preocupada sería, digamos, que la misma gente como que vivimos en el sector, seamos un poquito más de conciencia y hagamos, digamos, esperar el recortador de basura para botar a los carros y no botar a la zanja ya. ¿Usted los tiene identificados? Digamos, esto prácticamente, digamos, es una llena de los mosquitos, entonces son las enfermedades que transmiten a las personas humanas como nosotros. ¿Usted tiene identificado a los vecinos que hacen eso? Claro, son mucha gente que viene de otro lado y agarra y botan a la zanja. Pues no esperar, digamos, ser un poquito más conscientes y esperar, digamos, es capaz de recortar a usted basura para entregar la basura a los carros. Entonces yo quería, digamos, que las autoridades se pongan, digamos, un poquito más de empeño y tratan, digamos, de buscar a las personas, de capturar a las personas que botan a la basura para llevar a presos. Si en muchas partes, los empresarios médicos de escuelas botan la basura en la puerta, los empresarios no hacen nada de la autoridad. Ahora que se acerca, como lo han anunciado, el fenómeno del niño y esto se tapa... Pior todavía, entonces, se llaman el agua, digamos, toda la gente se preocuparía más todavía. Entonces pedimos, digamos, y agradecemos al canal que está presente por preocuparnos de la comodidad para que se pongan así, hagan acto de conciencia los puercos que botan a la basura en la calle. ¿Usted se acuerda del fenómeno del niño del 98? Claro, fue bastante grande, pues, digamos, fue... y hay que cuidarse de eso porque... ¿Usted vivía aquí para esa época? Desde la invasión vivo yo para acá. ¿Y en aquella época cómo se inundó esto? Esto, digamos, digamos, entonces llenó todo el agua, se llenó el agua hasta las casas y entraba el agua. ¿Hasta las casas? Sí. ¿Y normalmente en los inviernos es así también? Claro, todo el invierno, sí. El invierno, claro, llenó el agua hasta las casas. ¿Qué opina? Vamos a conversar con otro morador también. ¿Qué opina de las personas? Vamos a estacionarnos aquí para que puedan pasar los carros. ¿Qué opinan de las personas que vienen a botar basura acá? Eso es algo insaciable. Por lo que pasando el carro de la basura no lo sacan, sino que vienen y como van pasando van botando por ahí. Ahora, cuando ustedes los ven, los identifican, ¿qué les dicen? Bueno, por mí yo no lo sé ver porque yo vivo por el otro lado, ¿no? Yo voy de pasado ahorita, pero de todas maneras se le diría que son cochinos. ¿Usted sí les diría? Claro, sí les diría que son cochinos. Eso le preguntaba también hace un rato a usted. Usted los ve, ¿qué les dice? Yo digo, no boten la basura ahí, sin embargo, hasta a uno le insultan porque dice que es metido, porque se preocupa la vida. ¿Están más enojados? Sí, más enojados. Por eso a veces ya uno no dice nada porque busca una amistad por la persona, entonces mejor queda uno callado ya. A ver, acá vemos a más moladores. Buenos días. La basura que vemos ahí, racimas de verde, funda. Tengo entendido que incluso vienen a botar, si hay un electrodoméstico dañado, vienen a botar acá. Sí, pues son esos chamberos que cogen y sacan lo bueno y lo malo, lo desechan ahí y lo botan ahí. Pero usted los ve, ¿qué hace? ¿qué dice? A uno se les reclama, pero a veces se ponen bravos, se mete ese problema. A uno se les reclama, a uno se pitea ahí por duro. ¿Y no llama alguna autoridad? ¿Perdón? ¿No ha llamado alguna autoridad? Sí, ya aquí hubo un compañero aquí de estas cooperativas que siempre ha estado hablando por estas ángeles y nunca le han hecho caso. Siempre está hablando, hasta ya falleció el señor, se cansó de tanto hablar. Miren, estamos viendo acá, se me acompaña más acá, estamos viendo la cantidad de desechos que hay. Hay de todo un poco, por ejemplo, vemos un balde, vemos fundas de basura, vemos, por ejemplo, los puentes que hay aquí, endebles puentes que hay para que las personas puedan también pasar a sus casas. No, nosotros vamos a estar aquí, vamos a esperar a que llegue personal de Interagua. Ellos ya confirmaron su presencia, están llegando y con ellos vamos a desarrollar más este tema, porque vamos a conversar dos temas básicamente. Uno, la limpieza que están realizando de estos canales para prevenir posibles inundaciones en esas partes con la llegada del fenómeno del Niño. Y dos, ahora más que nunca es importante que la ciudadanía tome conciencia del peligro que representa si siguen botando basura a estos canales de aguas lluvias. Muchos dicen, es una fundita de caramelo, es algo pequeño, no hay problema, pero así es como se van llenando y se van taponando, de grano en grano. De grano en grano, hay incluso una frase popular que dice, de grano en grano se va llenando. Entonces, hay que tomar conciencia que así sea una fundita de caramelo, lo que sea, no hay que tirarlo acá. Así es pues, señorita, pero a veces la gente no hace caso, entonces, muy descuidada, deja pereza recoger y botar basura. Vamos a preguntarle acá a la moradora. ¿Qué opina usted de la gente que bota basura acá? Tienen un desaseo aquí, o sea, vienen y botan la basura. A veces son personas de otros lados que aquí pasa el recolector de basura tres días a la semana. Pero de igual, ellos siempre cogen y vienen, pero vienen otras personas que dejan que pase el camión de la basura y vienen y botan aquí en la zanja. Pero tampoco no solamente es esto. También tenemos otras preocupaciones aquí en nuestro sector, como es que queremos una instalación de un semáforo. Vamos a conversar de eso, sí. Más adelante vamos a conversar de eso porque ya se nos acercaron los moradores y ya nos están diciendo de más pedidos que tienen. Bien, desarrollamos el tema de la zanja y ¿qué le parece si en el último enlace desarrollamos el tema también que ustedes nos estaban mencionando? Ya, ya. Nos estaban mencionando. Vamos primero a desarrollar este tema que es muy preocupante. Lo vamos a repetir y no nos vamos a cansar de repetir de la importancia que los ciudadanos dejen de tirar basura en los canales, que tomen conciencia, que no crean que es algo pequeño, que es sin importancia, que tomen conciencia de la gravedad de lo que están haciendo. Se acerca a un fenómeno del niño, como lo han anunciado las organizaciones internacionales que estudian estos eventos meteorológicos, dan una alta posibilidad de que se acerque a un fenómeno del niño e incluso a niveles fuertes. Entonces, con más razón, en esta oportunidad hay que dejar de botar desechos en las zanjas. Sí, eso, a los moradores que colaboren también en ver a las personas que vienen a botar la basura, porque si ellos no, o sea, mismos los moradores no cuidan este sector, entonces así siempre tendrán este problema. Que eso nos perjudica. Sí, aquí lo que tendrían que hacer, porque esto tiene ya demasiados años, según hemos escuchado que ya en el municipio ya tienen ese proyecto aprobado. Le voy a decir algo, independientemente de si se coloque aquí un ducto cajón, independientemente de eso, esto es un canal de aguas lluvias, no tienen por qué botar basura. Porque incluso, o sea, el hecho de que sea un canal de aguas lluvias por sí, no quiere decir que genere tremendo problema como es en cada inundación que el agua, incluso tengo entendido, que les llega a las casas. Sí, a veces cuando supongamos, hay en el tiempo de aguaje, el agua sí sube. Se sube y muchas veces, bueno, antes ya han pasado unos años que no, pero como ahora dice que se acerca el fenómeno del niño, no sé a qué altura irá a subir el nivel del agua, porque donde se llega a tapar esta zana, sí llega, se rebosa y pasa a las calles. ¿Pasa a las calles? Sí. ¿Usted vivió aquí en el fenómeno del 98? Sí. Se subía el agua hasta arriba y rebosaba hasta las calles. Bueno, entonces nosotros vamos a concluir este enlace y en el próximo vamos a estar precisamente con la vocera de Interagua, Ilfin Florchen, quien nos va a conversar, como les deseamos, del trabajo que se está realizando, que se está realizando en todos los canales realmente de aguas lluvias de la ciudad de Guayaquil y también de la conciencia que debe tener la ciudadanía, la importancia de no tirar desechos en esas zanjas. Vamos a regresar a esto. Bueno, Lucio, las gracias. Más adelante volveremos a estar con usted en contacto. Estamos tratando el contacto con las autoridades también para ver la posibilidad de una respuesta inmediata como de costumbre en ese sitio. Así que estaremos conversando con usted nuevamente más adelante.